Muy buenos días, el Centro de Información de las Naciones Unidas y la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga les da la más cordial bienvenida al acto de presentación de la Estrategia de Comunicación sobre el Tráfico Ilícito de Migrantes elaborada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el apoyo financiero de la Unión Europea. Para presidir este evento nos acompañan como invitados los distinguidas personalidades Juan Garay, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México, Omar de la Torre de la Mora, encargado de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, el Consejero Hernández Jesús Ruiz Bravo, Director General Adjunto para Temas Globales, Secretaría de Relaciones Exteriores, Antonio Macitelli, Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y Felipe de la Torre, Asesor Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. A continuación, me permito dar la palabra al señor Juan Garay, ¿quién les dirigirá un mensaje a nombre de la Unión Europea? Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, es un honor para la Unión Europea poder colaborar con UNOD, con Naciones Unidas, con el gobierno mexicano, con gobiernos de la región en un desafío tan importante como este. Aportamos unos fondos significativos a este programa y a otros programas regionales y bilaterales con México en el desafío de la migración. Este encuentro de hoy nos parece especialmente importante porque son los medios de comunicación los que mueven muchas, no solo pasiones, sino percepciones y conocimientos o sensaciones sobre el fenómeno migratorio y muchos de los fenómenos negativos en contra de los efectos positivos de la migración de los que voy a hablar brevemente, como xenofobia y otras pulsiones negativas de la sociedad, vienen a menudo desencadenadas por prejuicios e información alarmista, información parcial. Bueno, la Unión Europea en un programa como este tiene que reconocer con mucha humildad nuestro gran problema hoy en Europa. No creo que haya ningún país en la Unión Europea hoy donde la estadística en la calle sobre los problemas que los ciudadanos europeos sienten como más candentes y más preocupantes entre los tres primeros y en muchos países será el primero, es la situación de la migración y lo que está pasando en el mar Mediterráneo. Se calcula que el año pasado murieron unas 3.200 personas en el mar Mediterráneo, este año pueden pasar de 30.000. Es algo que nos avergüenza y nos preocupa y nos hace reflexionar sobre los principios de nuestra sociedad. El 13 de mayo de este año se creó la Agenda Europea de Migración y uno de sus objetivos es la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes, impedir la explotación de migrantes en las redes de esa mafia que se aprovecha de esa situación de necesidad y de desesperación. Esa agenda tiene cuatro pilares, reducir los incentivos de la migración irregular actuando contra los traficantes de personas y a la vez, y a esto quiero volver en un momento, fortaleciendo la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria en los países de origen de esa migración. En segundo lugar, pretende gestionar de una manera más eficaz las fronteras para salvar vidas y para mejorar la capacidad de los países de donde proviene la migración a través del programa Frontex. En tercer lugar, mejorar el sistema europeo de asilo y hay una sensibilidad en la Unión Europea. La Unión Europea tiene valores en los que yo creo, por eso trabajo en la Unión Europea, pero a menudo nos frustra el ritmo lento de las cosas. Para finales de este año se propone tener una propuesta legislativa que por primera vez defina un sistema obligatorio y que automáticamente active la reubicación de personas que en situación de necesidad de asilo y refugio lleguen a la Unión Europea. Y por otro lado, reconocer de una manera mucho más clara el valor de la migración, de eso quiero hablar en un momento, y atraer a migrantes, se dice migrantes cualificados, determinadas profesiones, pero yo creo que es mucho más amplio que nuestra visión económica de las cosas, el factor positivo que tiene la migración en los países, en las culturas, en las sociedades. En Centroamérica y México compartimos muchos desafíos, sabemos también de la situación que en Mesoamérica y en concreto México tiene la migración, país receptor, país de origen, un país sobre todo de tránsito, con grandes desafíos. Trabajamos muy en contacto con las instituciones en México y con organizaciones de la sociedad civil muy comprometidas a la sensibilidad sobre los problemas de migración. Tenemos, además de este programa, tenemos bastantes otros programas en relación a la migración, la migración ilícita y la migración que pone a riesgo a muchas personas en su proceso. Trabajamos en programas que atienden las causas de origen de la migración, sobre todo en Guatemala, Salvador, en Honduras. Trabajamos también con la organización de Estados Americanos, con la que estamos intentando que haya una mucha mayor integración de objetivos comunes como el que tiene este programa. Hemos trabajado mucho con ACNUR, también haciendo estudios, sobre todo de menores migrantes y las causas y consecuencias de su migración. Trabajamos mucho en un programa muy interesante con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la ruta del migrante para que se sigan los casos de los que a menudo los migrantes son víctimas y haya un seguimiento de acceso a justicia a lo largo de la ruta del migrante, con organizaciones como Oxfam, como muchas otras organizaciones religiosas que hacen una labor tan importante en las necesidades directas. E incluso trabajamos con algunas organizaciones apoyando, en relación también con la Procuraduría y con instituciones federales y estatales en la identificación incluso de migrantes desaparecidos. Luego nuestro compromiso y nuestra sensibilidad está ahí, pero quería ya fuera de protocolo pues llamar a lo que yo creo que la migración, como pocos fenómenos hoy en día, debe hacernos reflexionar sobre nuestra forma de vida y forma de organizarnos como naciones, como sociedad. La migración es realmente como la polinización que en la naturaleza es esencial para la vida. Sin migración tendríamos un empobrecimiento de todo tipo, la migración es una fuente de enriquecimiento de razas, de culturas, de conocimiento, de solidaridad. Y la ausencia de migración tiene relación con los racismos, los fanatismos, el egoísmo individual y social. Ya lo dijo Saramago, no habrá ni proyectos como estos lo suficientemente eficaces en la lucha contra el tráfico ilícito, ni muros suficientemente altos mientras permanezca la injusticia. La injusticia es lo que hace que haya flujos desesperados en migración y migración ilícita. Tenemos que, habrá migración ilícita mientras no haya justicia y mientras no haya suficientes vías para una migración lícita, humana y que sepa reconocer el efecto positivo, enriquecedor de la migración de personas, de ideas, de situaciones en el mundo. Por ello yo creo que, como nunca hoy, y sobre todo digo con la vergüenza que reconozco como europeo que nos causa el sufrimiento en nuestros mares, tenemos que aprender mutuamente, en concreto la región de México y Mesoamérica y Europa, en hacer que la migración ilícita, por supuesto, no enriquezca a redes y mafias criminales y no cause tanto dolor y tanta injusticia en tantos migrantes, pero sobre todo yendo a las causas. Y las causas es un mundo más justo, un mundo de mucha mayor equidad, de menos injusticia, de más libertad, no solo dentro de los países, sino entre los países y reconocer cómo la migración lícita no puede sino enricocernos en todos los sentidos y hacer una sociedad más justa. Muchas gracias por estar aquí. Yo me tendré que ir en un momento, intentaré volver después, pero creo que este encuentro del día de hoy es esencial porque los medios de comunicación aquí representados tienen una responsabilidad enorme en transmitir eso de lo que yo estoy convencido, ese principio que la migración, un migrante en tu vida, es algo que enriquece tu vida. Abrir las puertas, no solo como país, ahora en toda Europa hay un movimiento de familias de acogida, de ciudades de acogida. El abrir nuestras puertas es un reflejo indirecto de abrir nuestras fronteras y abrir nuestros corazones y es algo que nos va, yo pienso que debe, despertarnos nuestras tendencias egoístas, individualistas, de acumular y de no compartir. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al señor Garay. Ahora le brindamos la palabra al licenciado Omar de la Torre a nombre de la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Se me da mucho gusto saludar a todos ustedes. Muchas gracias Antonio Macitelli, en primer lugar Juan Garay. En realidad todo lo que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y todo lo que es la Oficina de Cooperación también de la Unión Europea aquí en México. Muchísimas gracias por la invitación, al consejero Hernán Ruiz, a todos los que, señor Nuestro Mariana, por supuesto, Felipe de la Torre. La Secretaría de Gobernación reconoce la importancia del diálogo que existe entre los medios de comunicación y cualquier otra institución y cualquier otra instancia gubernamental o social en materia de migrantes como un elemento fundamental hoy en día para la generación de una convivencia mucho más armónica, que es lo que todos deseamos en torno a los migrantes y a sus familiares. Vivimos un momento muy importante de la migración. México lo vive en sus cuatro esferas, como las que se acaba de mencionar ahorita Juan Garay. Es un México, una situación geopolítica que tiene sus dimensiones migratorias muy complejas, todas, la de inmigración, emigración, el retorno y la transmigración, llamada así, que es la migración de tránsito. En todas ellas es muy importante trabajar hacia un cambio de percepciones, hacia una manera de articular la migración desde la idea cultural de ella, donde evidentemente sabemos lo que origina la migración en un principio, que es la falta, la escasez, la falta de oportunidades, la falta de posibilidades de mantenimiento de una familia en un lugar. Sin embargo, hoy en día se ha hecho más complejo el origen de las migraciones. Tiene mucho que ver también hoy, si bien toda esta transformación también de la ecología mueve también mucho todos los desastres naturales, los fenómenos naturales, mueven migraciones y también, por supuesto, la violencia, que es la que yo creo que más nos preocupa hoy en día en el mundo. Esta situación de México como país, pues con una multiplicidad de dimensiones, tiene todo su punto central en lo que se refiere a México como país de tránsito. México como país de tránsito nos ha costado mucho trabajo aceptarnos como tales. O sea, nos ha costado mucho trabajo entender que esta condición de país de tránsito no es algo temporal, sino es algo estructural. O sea, nosotros tenemos una situación en donde hemos pasado por graves acontecimientos, incluso de corte internacional, que nos han puesto el dedo en la llaga de México como pueblo de tránsito. Los 32 muertos de San Fernando, el Tren de la Bestia, los niños que pasaron por nuestro país y que formaron lo que aquella ocasión se le llamó esta crisis humanitaria por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, ante todo esto, tenemos fenómenos que habrá que reconocer y que debemos de reconocer si esto es un fenómeno que estamos atacando de alguna manera en un entorno de país, si estamos volteando el entorno internacional, si estamos volteando el entorno regional y ahí darnos cuenta que la corresponsabilidad hoy es un elemento fundamental en materia migratoria. Y la corresponsabilidad no solo tiene que ver con una materia internacional o regional, repito, sino al interior de los países también tiene que ver con cómo cada quien se pone la camiseta de lo que significa una problemática migratoria de grandes vuelos incluso que puede suceder. Si los empresarios, si los patrones hoy están abriendo sus puertas, si los gobiernos o el gobierno está haciendo lo que debe de hacer, si los gobiernos locales están también sumándose a las estrategias, si las organizaciones sociales están poniendo el dedo en la llaga y están verdaderamente trabajando hacia un armado de prospectiva, de futuro, si las organizaciones humanitarias también están cooperando y vemos a la conclusión de que en México hay organizaciones internacionales, por supuesto, están ahí. Y en México, por supuesto, viene de una manera muy fuerte hoy lo que se llama gobernanza de la migración. Tenemos que entender que es un sentido relacional lo que tenemos enfrente, es un sentido de crear desde la toma de decisiones de políticas públicas, el estar tomando a la sociedad civil como el eje fundamental de lo que hoy está trazándose como migración. Entonces, nosotros tenemos como ya una obligación en México de tomar ejes como lo que son, no solo la ley, sino bajemos a un campo de la operación, a lo que es el programa especial de migración y a otros mecanismos como pueden ser protocolos o, por qué no, programas, proyectos como este, el que hoy nos invita la Unión Europea, esta oficina contra la droga y el delito, el que ve todo lo que significa también el tráfico de indocumentados. Es ahí hacia donde nosotros también hemos estudiado y visto todo lo que significa el problema del tráfico de indocumentados como un fenómeno de la región. Nosotros tenemos las encuestas, la encuesta, la EMIF, que muchos de ustedes conocen, la encuesta de la frontera norte y la encuesta también de la frontera sur. De ahí tenemos, por ejemplo, marcas muy importantes como el financiamiento del tráfico de migrantes. Por ejemplo, de cada la mitad de los que utilizaron un pollero o traficante, o sea, cerca de la mitad de los migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos utilizó un pollero o traficante para traficar por México, para transitar por México. Siete de cada diez usan un pollero para cruzar hasta los Estados Unidos. El financiamiento no es nada más de los lugares de origen. Tenemos que cerca del 22% está en el lugar de origen y en una ciudad fronteriza al país de origen. Otro, vamos, otro 22% está en el lugar de origen y, por ejemplo, un financiamiento en México. Y un 34% está en el lugar de origen y otro tanto pagado en Estados Unidos. Entonces, es un mercado mucho más complejo. Es un mercado que nos lleva a pensar que hay una motivación de origen, sí, pero hay un mercado que hace mucho más fuerte esto, que tiene que ver sobre todo con ya las redes familiares y lo que está establecido en el tránsito y en el destino de todos estos migrantes. Nosotros, como gobierno de México, estamos muy ciertos de que se ha creado un gran malentendido en toda esta población migrante a través de una visión cultural no bien armada. Se ha dejado a libre comprensión de todo este fenómeno migrante. Vemos con preocupación un sentido xenofóbico en muchas declaraciones en muchas partes del mundo con respecto al fenómeno migratorio. Creemos que debemos de articular de una manera mucho más profesional y responsable toda una serie de información útil para el migrante y también una valorización, como ahorita mencionaba Juan Garay, de lo que puede ser el fenómeno de la migración, lo que significa un migrante. Hoy la Organización Internacional de las Migraciones, hoy la OSD, hoy organismos internacionales están poniendo énfasis en la persona del migrante, en el bienestar de la familia, en el bienestar de los individuos. Yo creo que los medios de comunicación, y de eso se trata también el día de hoy, junto con el gobierno y junto con la sociedad civil, debe de realmente llevar al punto, a la mesa, los mecanismos, los que sean óptimos para poder crear información mucho más responsable de lo que puede ser el origen, no solo de la migración, sino el origen incluso de la toma de decisiones, hasta la articulación de mecanismos que se han llevado a cabo y cómo esto tiene que difundirse de tal manera que se genere una percepción muy diferente de cómo estos migrantes hoy en las sociedades, ya lo mencionaba Juan Garay, hoy significan una oportunidad enorme en todo el mundo para poder entenderlos como un motor, un mecanismo de origen, pero de desarrollo. Entonces, a esto vamos a combatirlo de diferentes maneras. Sí, crear, combatir el tráfico en documentados, que es la reacción, son efectos de lo que es el fenómeno de la migración, pero vamos también a la creación de cultura. Hoy es igual de importante la creación de cultura en todo este fenómeno, la generemos de una manera compartida, generemosla responsablemente, abramos todo lo que puede ser la información útil desde las oficinas de gobierno y todo lo que pueden ser otros tipos de institutos para crear una sola agenda, esta agenda que debe ser protección de los migrantes, que debe ser generación de información útil, la protección de sus derechos humanos y sobre todo vuelvo a señalar la valorización de lo que puede ser el migrante en un centro de lo que hoy es todo este fenómeno, el migrante y su familia como punto fundamental para crear una nueva cultura. Yo, en representación de esta gobernación, aplaudo este taller, aplaudo la posibilidad de toda esta campaña. Esta campaña nos sumamos completamente al igual que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo creo que debemos abrirla también a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales y los gobiernos municipales donde hoy tenemos que evitar que en esas células de locales se genere cualquier tipo de discriminación o de xenofobia, que eso es lo que en el mundo se está hoy, estamos viendo, esos pequeños núcleos, esas pequeñas comunidades en las fronteras, esos pequeños organismos locales, policías locales, que hoy toman atribuciones que son verdaderamente inhumanas y se muestran en rechazo de todos estos seres humanos que hoy buscan simplemente una mejor condición de vida. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias, ahora quisiera darle la palabra a Antonio Macitelli, que es el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos y antes que todo que me permitan de agradecer y saludar por su participación, por su acompañamiento y por la colaboración que nos han brindado ante que todo el licenciado Omar de la Torre de la Mora, el encargado de la Subsecretería de Población, Migración y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, el consejero Hernán Ruiz Bravo, director general adjunto para temas globales y toda la Cancillería, como también Juan Garay, nuestro partner de la Unión Europea en la estructuración de este proyecto y también de esta campaña que hoy en día estamos lanzando, como también de toda una serie de iniciativas que hemos desarrollado en México y la región en materia de lucha al tráfico de migrantes. Como nuestros colegas de UNIC, del Centro de Información de Naciones Unidas y sobre todo mis colegas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que desde el año 2013 han implementado este programa. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué una Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está hoy en día hablando de migraciones y en particular de tráfico de migrantes? Todo hemos visto lo que está pasando hoy en el Mediterráneo, pero lo que sabemos y lo que adentro de Naciones Unidas hemos llevado adelante a lo largo de estos últimos 15 años es que el problema de los flujos migratorios es uno de los problemas más relevantes en la aldea global que todos estamos viviendo. A nivel de Naciones Unidas, trabajamos de la mano con la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, la Organización Mundial de Migraciones para tratar de brindar soluciones a los problemas de las migraciones y adentro del problema de las migraciones también a un aspecto específico del problema de las migraciones que es el tráfico de migrantes. La migración es un derecho y de esto adentro de las Naciones Unidas no hay discusión. Todo individuo tiene el derecho a migrar. Al mismo tiempo, pero todos los estados y todas las comunidades tienen también no solo el derecho, sino la obligación a hacer de manera que los flujos migratorios sean regulares, que no impactan en lo que son sus reglas, reglas escritas y no escritas de funcionamiento de las comunidades. Las instituciones tienen el deber y la necesidad de garantizar la armonía adentro de sus propias comunidades a través de la implementación de sus leyes, leyes que en muchos casos reflejan también lo que son las costumbres, las tradiciones, las culturas de las comunidades. Adentro de todo esto, la problemática de lo que es un mundo que se desarrolla a velocidades diferentes y el deseo de una buena parte de este mundo de poder tener la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. En el año 2000, al momento de la firma de la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado, la comunidad internacional también tuvo la iniciativa de mirar a un aspecto peculiar de la migración, que es el tráfico de inmigrantes. Y puede parecer absurdo, pero lo que es cierto es que más las políticas de regulación de los flujos migratorios son cerradas, son limitantes, más altos son los muros que se construyen a la migración, más altas es la demanda por parte de los migrantes, de los servicios de quien les pueda facilitar el pasaje a través de estos muros. Es esto el tráfico de inmigrantes y desafortunadamente la experiencia que se ha vivido también en México, pero en muchísimos otros lugares del mundo, ahora es el Mediterráneo, pero también tenemos informes muy cínicos, muy acabantes del Asia del Sureste, del Asia Central, de organizaciones criminales que aprovechan de la situación de necesidad del migrante para desarrollar sus intereses y para ofrecer sus servicios. Aquí en México, hace cinco años, hemos desarrollado juntos con la academia una serie de estudios que nos ha planteado como la figura del coyote, la figura del pollero, esta figura romántica que ayudaba a el migrante a cruzar la frontera con Estados Unidos, desafortunadamente ha tenido que dejar el paso a organizaciones criminales que junto al servicio ofrecido a los migrantes ha desarrollado también toda una serie de actividades criminales paralelas, como por ejemplo el secuestro, la extorsión, y como la dinámica migratoria también tenga un impacto a lo que es la buena implementación por parte de las instituciones, de sus políticas migratorias, con el fenómeno de la corrupción y con el fenómeno del abuso de autoridad, en frente de los migrantes irregulares. El objetivo justamente de este proyecto, de esta campaña, es tratar de poner el enfoque no sobre la migración, sea esa regular o irregular, sino sobre el tráfico de migrantes, sobre los que aprovechan hoy en día del deseo por parte del migrante a una vida mejor para hacer dinero y en muchos casos para poner en estado de esclavitud los más débiles. Hay muchos lazos entre el fenómeno del tráfico de migrantes y la trata de personas, sobre todo cuando hablamos de mujeres, de niños y de niñas. El proyecto que UNODC ha llevado a cabo en este sentido a muchos estudios que de alguna manera han sido la vanguardia del estudio del fenómeno del tráfico de migrantes. Como representante en África Occidental hemos, por ejemplo, en los años 2008-2009 hecho una análisis muy detallada de lo que son los flujos transaharianos y cómo las organizaciones criminales y a veces terroristas aprovechaban y siguen aprovechando de esos estudios. Hoy en día la Unión Europea frente a la crisis que se está desarrollando no sólo a través de los países balcánicos sino también y sobre todo adentro del Mediterráneo estima en algo como 30.000 los traficantes de personas solamente en la Unión Europea. Bueno, una de las tareas de UNODC justamente ha sido tratar de detallar, de analizar, de estimar este negocio y también tratar de brindar soluciones que pongan pero siempre el derecho a la integridad del migrante al centro de estas intervenciones. Y en ese sentido de verdad muchísimas gracias a Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaría de Migraciones, a nuestras contropartes de Relaciones Exteriores para no sólo permitirnos de trabajar sino de tener un diálogo constructivo y positivo. Como también a los colegas y a las agencias de Naciones Unidas, hace algunos meses bajo un proyecto conjunto del sistema de las Naciones Unidas aquí en México trabajando con la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados, la IOM, el PNUD, esta misma Oficina de Naciones Unidas contra Droga y el Delito ha presentado a la prensa una guía de un lado de asistencias a migrantes traficados y del otro lado de cómo llevar a cabo las investigaciones, cómo las fuerzas de seguridad, las procuradorías deberían seguir los casos de tráfico de migrantes. Y por último concluyo y dejo a mi colega Felipe de la Torre el honor de presentar esta campaña. El proyecto y la campaña que hoy en día le estamos presentando es el resultado de un trabajo desarrollado no sólo con nuestras contropartes institucionales del gobierno de México, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Gobernación, con la Oficina de Migraciones, sino también con la sociedad civil, con organizaciones no gubernamentales, como también con nuestras contropartes a nivel regional. El encargado de Gobernación nos estaba hablando de la necesidad de trabajar a través de la corresponsabilidad. El tráfico de migrantes es un crimen transnacional. No hubiera frontera, no habría crimen de tráfico de migrantes. Y en ese sentido hemos trabajado mucho y agradecemos mucho el apoyo que nos ha brindado el Consejo Centroamericano del Caribe de Ministerios Públicos y Fiscales para el desarrollo de esta campaña. Nuestro objetivo es que esta campaña como las actividades de este programa sean implementadas también en todos los estados de Centroamérica y del Caribe. De manera que juntos el sistema justicia y el sistema protección de la región pueda brindar a los migrantes y a los que hoy en día quieren buscar una migración una alternativa a volverse víctima de las organizaciones criminales. Muchísimas gracias de estar aquí y bienvenidos. Muy buenos días es para mí un gran honor estar aquí gracias Antonio por la presentación muy distinguido querido amigo Omar licenciado consejero de la Cancillería estimados miembros de la prensa la sociedad civil queridos colegas de la UNODC bueno cuando Juan Garay nuestro colega de la Unión Europea nos hablaba de la cultura de cómo hacer intervenciones a nivel cultural en las sociedades contribuye a cambiar la percepción respecto de las migraciones esto es precisamente el objetivo de esta estrategia de comunicación y de esta campaña de comunicación que busca alertar sobre la prevención del tráfico ilícito de migrantes como uno de los negocios más lucrativos para la delincuencia organizada transnacional lo que buscamos a nivel general es incidir positivamente en el cambio de cultura en la actitud hacia las poblaciones migratorias respecto de varias poblaciones meta respecto de cómo los migrantes deben cuidarse frente a los riesgos que enfrentan al utilizar los servicios de los traficantes para cruzar de manera regular las fronteras para también cambiar la cultura respecto de cómo los medios de comunicación están informando sobre el tráfico ilícito de migrantes y también cambiar la cultura en los corazones y las actitudes de los funcionarios públicos que están manejando en primera línea los casos y la detección del tráfico ilícito de migrantes paso a explicar cuál es la filosofía cuál es la génesis de esta estrategia de comunicación y luego pasaré a presentar los productos concretos de comunicación que estaremos muy agradecidos de ustedes nos apoyen a difundir el contenido de mi presentación se estructura en tres puntos principales algunos datos sobre el tráfico ilícito de migrantes que vienen a abonar lo que ya Antonio y Omar han comentado algunos mensajes globales de comunicación y percepciones sobre el tráfico ilícito de migrantes que nos han servido a nosotros como insumos como base para poder construir una estrategia que logre incidir positivamente en estos productos y finalmente explicarles algo sobre la estrategia y los pasos que llevamos a cabo a fin de construir estos materiales algunos datos por datos de la Organización Internacional de las Migraciones tenemos que aproximadamente más de 40 mil migrantes irregulares han muerto desde el año 2000 en el proceso de ser traficados solo imagínense ustedes esta cifra por supuesto esta cifra habrá aumentado en cuanto en estos últimos meses como todos sabemos hemos visto con terror todos los hundimientos de embarcaciones atiborradas de migrantes cruzando el mar mediterráneo y como señalaba el señor Macitelli no solamente el mar mediterráneo actualmente también tenemos en el mar de Andamá en el sureste asiático situaciones preocupantes respecto del tráfico por mar y si bien el tráfico ilícito de migrantes por mar luego lo explicaremos con más profundidad es la modalidad más mortal en cuanto al tráfico pues hemos visto también noticias últimamente acuérdense ustedes de este camión frigorífico en las carreteras austríacas en donde fueron encontrados aproximadamente entre 70 y 80 migrantes muertos hacinados de asfixia por estar pues en estas situaciones entonces otros datos que ya vienen a abonar lo que comentaba nuestro nuestro colega Omar en el año 2010 según un informe de las Naciones Unidas sobre las amenazas del crimen organizado transnacional encontramos que los insumos generados por el tráfico ilícito de migrantes solamente en los cruces entre México y Estados Unidos son de aproximadamente 6.6 billones de dólares según las encuestas de EMIF Norte y EMIF Sur del Colegio de la Frontera Norte y Sur tenemos que 47.4 de los migrantes mexicanos y centroamericanos pagan los servicios de un traficante para cruzar hacia los Estados Unidos y tenemos que en la frontera sur aproximadamente 43.8 de los migrantes salvadoreños y hondureños que entraron a México utilizaron en efecto los servicios de traficantes ¿por qué una estrategia? ¿por qué una estrategia que logre de alguna manera articular toda una un diseño que busque incidir culturalmente en los tres temas y poblaciones meta que yo había indicado? Porque precisamente la información que se tenía sobre el tráfico ilícito de migrantes la percepción de las sociedades y de los mismos funcionarios de la sociedad civil al tráfico estaban desarticulados nosotros tuvimos la oportunidad de hacer algunas entrevistas entrevistas que fueron dirigidas a instituciones de gobierno a medios de comunicación organizaciones de la sociedad civil y la academia pero específicamente a las áreas de comunicación social de estas instituciones para tener una percepción respecto de qué es lo que ellos pensaban respecto del tráfico y encontramos que todavía existía mucha confusión en cuanto a las diferencias entre la trata de personas el tráfico ilícito de migrantes hablando de actitudes xenofóbicas y racistas encontramos también que algunas instituciones inclusive no tenían actitudes muy propositivas respecto a la injerencia de poblaciones extranjeras en sus territorios entonces esto es lo que nosotros encontramos y encontramos también que las campañas relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes eran en realidad inexistentes la mayor parte de las estrategias de comunicación de difusión de información en cuanto a este fenómeno han sido siempre más focalizadas a los derechos humanos de los migrantes más no a la violencia generada detrás del tráfico ilícito de migrantes como un negocio midonario de la delincuencia organizada transnacional aquí bueno esto me lo puedo saltar pero tenemos algunas contrapartes gubernamentales tanto en México como Centroamérica en donde se realizaron estas campañas estas entrevistas han habido una gran cantidad de medios de comunicación que fueron entrevistados que fueron consultados lo mismo organizaciones de la sociedad civil albergues de migrantes las mismas iglesias y tuvimos la suerte de realizar un focus group un grupo focal auspiciado por el consejo nacional de seguridad en donde tuvimos la gran suerte de convocar a varias instituciones relacionadas con la seguridad en México para que ellos nos contaran cuál es su percepción respecto de lo que es el tráfico ilícito de migrantes ahora esto es la información de base respecto de qué nos llevó a construir esta campaña por supuesto también la campaña se basa en el hecho de que según el protocolo de Palermo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire uno de los artículos finales del protocolo insta invita a los estados parte a realizar campañas de información respecto de los círculos de violencia que están por detrás del tráfico y alertar a las comunidades migrantes respecto de los riesgos en que incurren al contratar los servicios de los traficantes esta fue como les comentaba el origen pero cómo llegamos a los mensajes cómo llegamos a los productos de comunicación esta es una campaña esta es una estrategia que no ha sido diseñada en el escritorio es una campaña que ha sido diseñada en construcción democrática e inclusiva y participativa con todos los actores que están de manera directa o indirecta relacionados con la prevención la persecución y la lucha contra el delito de tráfico ilícito de migrantes desde autoridades gubernamentales tanto en México como Centroamérica hasta miembros de la iglesia comunidades de migrantes miembros de universidades de la academia de la sociedad civil de los medios de comunicación todos estos grupos han podido dar su opinión respecto de cuál es su visión constructiva para ofrecer mensajes claros directos sencillos amigables para prevenir el tráfico ilícito de migrantes así como la línea creativa la construcción de los personajes entonces todo lo que ustedes van a ver en un momento más es fruto de un trabajo arduo largo de un año y medio pero que está totalmente legitimado porque son los mensajes que las mismas contrapartes han querido que Yonodici plasme en esta campaña que tenemos el gusto de presentarles algo muy importante que hemos hecho paralelamente en el trabajo que hemos realizado como nos decía el señor Macitelli desde el 2013 es un monitoreo de los medios regionales ¿por qué? porque nos ha parecido muy importante ir haciendo ajustes respecto de estos mensajes que vamos a presentar para que estén totalmente alineados a la realidad y a las percepciones que a través de los medios de comunicación las sociedades los países tienen respecto de este fenómeno ¿y qué nos dicen los medios regionales de comunicación? principalmente los medios se han focalizado en la travesía de las personas migrantes focalizados principalmente en lo que son las intervenciones de ayuda humanitaria y si ustedes analizan un poquito cuál es la cobertura que está dándose ahorita en la prensa en la prensa internacional respecto de lo que ocurre por ejemplo ahora en el Mediterráneo tenemos que la mayor parte de reportajes de estudios de publicaciones se focalizan en cuáles son realmente las rutas las travesías pero desde el punto de vista de los migrantes que son principalmente pues el objeto de todos estos fenómenos pero en realidad el tema del tráfico ilícito es decir los grupos delictivos las redes criminales que están por detrás son muy poco estudiadas poco se conoce de ellas en el 2014 tuvimos la oportunidad de dar seguimiento muy puntual a una crisis humanitaria de grandes dimensiones que fue la cantidad de miles de niños menores no acompañados en la frontera Estados Unidos con México ese quizás fue en el 2014 el principal hecho mediático en nuestra región y bueno causas de la migración también muchos de los medios de comunicación se han focalizado en estas causas que son básicamente la falta de oportunidades laborales y la ola de violencia que se está viviendo principalmente en el Triángulo Norte este es así como en el Mediterráneo actualmente la violencia viene a ser una de las principales causas expulsoras de la migración pero tomemos en cuenta que hay otras desastres naturales pobreza etcétera también los medios han dado amplia cobertura amplia difusión a lo que son las políticas migratoras es decir cuáles son las respuestas y todo el seguimiento al debate que en Estados Unidos estaba llevando a cabo respecto de la reforma migratoria respecto de los traficantes de los costos ha sido menor la tensión aunque vemos que poco a poco empieza a incrementarse especialmente con los estudios que generalmente son citados respecto de este tema producidos por la Junodisi y otras instituciones de Naciones Unidas y bueno y uno de los aspectos que también se ha relevado en el seguimiento que se ha hecho de los medios de comunicación son estas vinculaciones en las mismas rutas que utilizan las redes delictivas de narcotráfico que a su vez lo que se llama delincuencia organizada de segundo nivel cobran a los coyotes a los migrantes para poder pasar cierto número de migrantes y que si esta organización pues no tiene para pagar lo que se le pide se deja a los migrantes como prenda es así como entramos en lo que mencionaba el señor Macitelli secuestro de migrantes y también migrantes de objeto de tráfico que acaban siendo víctimas de trata de personas u otras formas de explotación ¿cuáles son los objetivos de la estrategia? como yo les decía son incidir culturalmente en este cambio de actitud respecto de lo que es el delito de tráfico ilícito de migrantes pero haciendo una conciencia especial primero informar al público en general sobre la existencia del tráfico ilícito de migrantes y marcar una clara diferencia con lo que es la trata de personas como dos fenómenos que si bien están vinculados son diferentes la segunda es generar un diálogo entre diferentes actores de la sociedad y así como uno de los objetivos también de este proyecto en donde se enmarca esta estrategia de comunicación ha sido generar a nivel de México y Centroamérica una plataforma de diálogo de construcción positiva de mensajes y generación de un entendimiento común entre lo que es el tráfico ilícito de migrantes y otros fenómenos delincuenciales la estrategia también tiene por objetivo generar alianzas y de así la importancia de tenerlos a todos ustedes aquí porque ustedes van a ser los que nos apoyen a difundir estos productos a difundir esta estrategia y por supuesto de alguna manera también promover el mejor conocimiento y difusión de la convención de Palermo y los instrumentos internacionales que en esta materia nos ocupan las audiencias meta a quienes están dirigidos estos productos de comunicación principalmente bueno digamos que todos las audiencias son igualmente importantes pero para el tema de las autoridades encargadas de la aplicación de la ley oficiales de primera línea hemos desarrollado este documento que está a disposición luego a la salida por todos ustedes es un set de información sobre el tráfico y listo de migrantes que está dirigido para todo lo que son las autoridades y los medios de comunicación a fin de tener información precisa concreta clara y muy sucinta respecto de lo que son los conceptos del tráfico cuáles son los instrumentos internacionales que lo regulan que lo gobiernan y cuáles son las estrategias principales para poder actuar de manera coordinada frente a la detección temprana de este delito ya van a ver que es un producto que está muy realmente estamos muy contentos con él la segunda población principal a la cual queremos llegar con estos productos de comunicación son los migrantes y sus familias ¿por qué? porque esos migrantes y esas familias están en riesgo su vida está en riesgo al utilizar los servicios de los traficantes las percepciones generales que se tiene respecto de lo que está ocurriendo ahorita es que no importa los sacrificios que realices con tal de llegar a tu destino eso es algo que queremos llamar la atención con esta estrategia de comunicación relevar los riesgos los riesgos que por tierra mar y aire enfrentan los migrantes y el círculo de violencia que está por detrás y finalmente y aquí agradecemos la presencia de los medios de comunicación los medios de comunicación como receptores de esta estrategia para que ustedes se inspiren y puedan apoyarnos a investigar más y de manera más documentada y técnica sobre lo que es el tráfico ilícito de migrantes mensajes clave mensajes clave que han sido construidos junto con las contrapartes y que básicamente están dirigidos a las tres audiencias que yo he comentado y que se resumen en el siguiente el tráfico ilícito de migrantes es un negocio mortal que financia la delincuencia organizada protege al migrante persigue al traficante migrantes y sus familias el tráfico ilícito de migrantes es un negocio mortal que financia la delincuencia organizada para el traficante solo eres dinero y para los medios de comunicación regionales el tráfico ilícito de migrantes es un negocio mortal que financia la delincuencia organizada somos un medio para informarte las fases de la estrategia son tres empezamos con la creación de capacidades hoy terminando este lanzamiento tenemos un media training un taller de información difusión capacitación a los medios de comunicación de México y Centroamérica que gentilmente nos ha acompañado para que podamos conversar discutir debatir sobre este delito la segunda fase de sensibilización que es la distribución y canalización de todos los materiales que hemos producido y luego la sensibilización que es la utilización de las distintas redes tanto de gobierno como de el sector universitario los institutos de mexicanos y centroamericanos en el exterior las comunidades de migrantes para que toda esta información llegue a esas comunidades tanto en México la región y el exterior y bueno toda esta estrategia que es como yo les decía la génesis que nos llevó a estos productos se concentra en lo que es la campaña que lanzamos hoy que se denomina tráfico listo en migrantes negocio mortal y ustedes van a ver como precisamente en todos los documentos en todos los productos estamos precisamente enviando ese mensaje el mensaje de que el tráfico listo de migrantes es un negocio mortal un negocio que financia la delincuencia organizada que es un negocio que vulnera la dignidad y las vidas de los migrantes de objeto de tráfico y que es una campaña finalmente que busca alertar a la comunidad internacional y a la sociedad respecto de los círculos de violencia que están por detrás de las redes criminales dedicadas al tráfico la línea creativa la línea creativa ustedes verán está acompañada siempre del símbolo de lucha contra el tráfico listo en migrantes que es una rosa náutica que nos identifica que los cruces migratorios no son solamente del norte a sur sino de este a oeste o este a este y viceversa se trata de un símbolo de Naciones Unidas que tiene el color de las Naciones Unidas y que quiere posicionarse así como lo hizo el corazón azul en su momento contra la trata de personas como un referente internacional como un referente visual de lo que es la lucha contra este delito la línea creativa consiste en que no hay un color predominante la idea es que hemos realizado los materiales de la manera más global posible estamos utilizando algunas figuras en color negro o rojo para dar un efecto dramático a ciertos momentos clave como el intercambio de dinero para resaltar precisamente los vínculos con la delincuencia organizada como ustedes verán estamos utilizando unos colores sepia unos colores ocres que nos llevan a pensar sobre la nostalgia se nos llevan a pensar también sobre ese añorar a la tierra que se deja y esa ilusión a la tierra que se llega pero siempre con elementos dramáticos como el color rojo y negro y también ustedes van a ver que los personajes que participan en todos los materiales son personajes que pueden ser de cualquier nacionalidad porque lo que queremos precisamente es no estigmatizar no estigmatizar a ninguna comunidad migrante resaltar que se trata de un fenómeno global que no es exclusivo de México sino que puede ocurrir en cualquier parte del mundo y que se trata de un fenómeno que puede ocurrir en cualquier estrato social familiar etcétera y bueno ustedes verán también y con esto termino ya para dar paso a la presentación misma de los materiales es que cada modalidad por tierra mar y aire ha sido identificada con un animal con un animal que de alguna manera viene a ser ese animal presente de manera un poco terrorífica en cada una de las modalidades es por eso que la modalidad de tráfico ilícito por tierra se ha escogido a la figura del escorpión el escorpión como ese animal del desierto pues que está ahí presto en cualquier momento para hacer la picadura mortal en el mar tenemos al tiburón al tiburón como pero bueno ese animal del desierto del mar que está presto para atacar en cualquier momento y por eso lo hemos identificado con el tráfico ilícito de migrantes por mar y finalmente para el tráfico ilícito de migrantes por aire hemos escogido la figura del cuervo pues como esa como ese animal que ustedes conocen que nos inspira historias de terror o de miedo entonces son esos tres animales los que junto con los traficantes vienen a ser de alguna manera los protagonistas de nuestra campaña y nuestros productos de comunicación bueno ahora voy a tener el gusto de hacer la presentación de los productos y voy a pedir a mis compañeros que por favor me acompañen y pasen al podio para presentarlos pues bueno tengo el gusto y les voy a pedir un aplauso porque este póster ha gustado mucho trabajo con su estilo este póster es que evidentemente está puesto en forma de mare pero luego vienen los pósteres que tal cual este póster es el que ilustra la modalidad de tráfico ilícito de migrantes por tierra y siendo que yo les comentaba una de las modalidades la más brutal una de las que más vidas cobran precisamente por la cantidad de cruces de manera irregular que están dándose actualmente en carreteras en autopistas no solamente de la región nuestra sino de muchas partes del mundo ustedes ven que lo que logramos ilustrar creo que de manera muy precisa pero al mismo tiempo muy artística es precisamente ese camión ese furgón ese container que lleva una cantidad de migrantes de migrantes de la misma manera porque están robándose su dignidad están robándose su alma y también ven ustedes como yo les comentaba la figura del escorpión de este animal del desierto que de alguna manera se junta se pierde con la imagen del camión el camión tiene al mismo tiempo las tenazas del escorpión y tiene también la cola y la guijón del escorpión como ustedes ven que este es el póster el tráfico listo de migrantes por tierra tenemos por aquí un elemento importante que es el dinero el dinero y una mano que significa que es el dinero que se ha pagado al traficante por este cruce tenemos también que ustedes den un zapatito abandonado que precisamente nos identifica que hay alguna vida perdida en el desierto y tenemos también que es un desierto que puede estar en cualquier parte del mundo no es un desierto que se identifica con alguna región específica es un desierto que puede estar en cualquier parte del mundo ahora voy a tener el gusto de presentar el tema del tráfico de la intimidad porque es un desierto para la televisión de la intimidad de la intimidad de la intimidad de la intimidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a pedir ahora a mis colegas que pasen con la línea creativa del tráfico listo de migrantes por mar. Bueno, tengo de gusto de presentarles la línea creativa del tráfico de migrantes por mar. Como ustedes ven, habíamos rectificado, así como en el escorpión, en el de tierra, en el de mar, el tiburón. Y el tiburón se está transformando a la vez en el bote, en la embarcación que está llevando a esos tiburones. De nuevo volvemos a ver una escena. Volvemos a ver una escena aquí de nuevo con los migrantes de objeto de tráfico asinados en la barca. Tenemos escenas también en donde los migrantes están pidiendo ayuda en el agua. Vemos también la aleta del tiburón característica, ¿verdad? Escenas de terror como una amenaza de todos los peligros que el migrante objeto de tráfico corre en el mar. Y volvemos a ver también la imagen de los billetes. Los billetes que buscan resaltar precisamente lo que es el pago que los migrantes de objeto de tráfico que están en esta barca han realizado para hacer en esta modalidad formar el cruce irregular de fronteras. Entonces, con gusto, les presentamos la línea creativa de tráfico listo de migrantes por mar, que viene acompañada con sus respectivos spots publicitarios. Con el cambio de transporte en la zona de los migrantes de Tenshau. Hay cinco migrantes que están acá pitados. Los migrantes están están instalando en el presupuesto de las paredes. Con el espacio abiertas. Los migrantes en la puerta de Tenshau. ¡Ahora! 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 Y finalmente pasamos a la última modalidad, que es el tráfico y listo migrantes por aire. Bueno, con gusto presentamos la línea creativa del tráfico y listo migrantes por aire. Como ustedes ven, la figura que se ha utilizado para hacer esta simbiosis con el avión, con el medio aéreo, es el cuervo. Ven que el avión se está transformando a su vez en el cuervo, ¿verdad? Ven también que hay una cantidad de personas que están haciendo la fila para subirse a este medio de transporte. Evidentemente, en cuestiones de estadísticas, el tráfico y listo migrantes por aire, la incidencia de mortalidad es prácticamente nula, a no ser que haya un accidente de avión frente al tráfico y listo de migrantes por tierra y mar. Pero de cualquier forma, es una de las modalidades de la que habla el protocolo de Palermo contra el tráfico y listo de migrantes por tierra, mar y aire. ¿Y por qué? Porque, de alguna manera, de una modalidad más sofisticada, por la que hay que pagar más dinero para hacer el viaje, todavía muchas organizaciones criminales haciéndose uso de extensión de pasaportes falsos, o visados también falsos, utilizan el medio de transporte para poder cruzar de manera irregular a los migrantes o objetos de tráfico a las fronteras. Nuevamente vemos cómo, en realidad, en esta modalidad, el tema de los documentos falsos, la adulteración de documentos oficiales, viene a ser el acompañamiento natural de esta modalidad, porque, evidentemente, para hacer el uso de una línea aérea, para poder pasar todos los controles fronterizos, es necesario hacer este tipo de, digamos, delitos previos para poder concretar esta modalidad. Entonces, con gusto tengo el honor de presentarles nuestra línea creativa para el tráfico y listo de migrantes por aire, con un mensaje construido por todos nosotros de una manera muy contundente, que es que un traficante podrá venderte una identidad falsa, pero no la seguridad de llegar a tu destino, y eso ustedes lo van a poder ver ahora con el spot que, para aire, hemos realizado con mucho gusto. ¡Gracias! 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 Oh, my God. Oh, my God. Cine, tenemos el set de información sobre el tráfico listo de migrantes, que es este documento muy útil para que las autoridades y los medios de información tengan conocimiento de base del tema. También estamos trabajando en otros productos que son spots de radio, principalmente para comunidades rurales migrantes. Y a medida que pase el tiempo, cada una de las modalidades también irá desarrollando más materiales. Quiero pedir un aplauso muy importante para todo mi equipo y toda la línea creativa y el diseñador que hemos trabajado durante mucho tiempo para esto. Aplausos. Gracias, Felipe. Gracias, Felipe. Sin duda es una de las campañas que más nos ha impactado en los últimos tiempos. Y bueno, ahora les vamos a dar paso a la sesión de preguntas sin respuestas. No sin antes agradecer a la gente que se ha conectado al webcast desde sinu.mx-webcast y la gente que nos ha hecho favor de seguirnos desde Periscope. Como bien decía Felipe, la campaña va a estar y todos los materiales los van a poder bajar desde sinu.mx a partir de que se termine esta conferencia de prensa. Y después los vamos a invitar a un coffee break y luego vamos a dar inicio a las sesiones del taller mediático. Entonces, bueno, no sé si ya hay preguntas en el webcast, sino en la sala vamos a tomar unas preguntas. Quisiera recordarles que las preguntas van a ser sobre la campaña. Y bueno, si se presentan, se levantan, se presentan, nos dicen su nombre, su medio y esperan a que les llegue el micrófono para que todo mundo podamos escucharlos. Entonces, bueno, hay una pregunta en webcast. Si quieren leerla, por favor. Dinora, si nos haces favor de leerla. Ana Lagner, de El Economista, le pregunta al señor Macitelli, al doctor Felipe de la Torre y al señor Omar de la Torre, ¿cuáles son las principales redes delictivas dedicadas en México vinculadas con el tráfico de migrantes? Muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista de las identificaciones de los grupos criminales, personalmente no nos podemos pronunciar. Sabemos que algunas redes criminales, más que ocuparse de tráfico de migrantes, han aprovechado de la existencia de redes de tráfico de migrantes para, como puedo decir, operar extorsión y para también ocuparse de lo que es el manejo del negocio. Se sabe, por ejemplo, que sobre todo a la frontera con Estados Unidos, tanto el cartel del Golfo como los Zetas en el pasado han sido involucrados y han generado también una serie de delictos relacionados, como el secuestro, o también la que se conoce como el reclutamiento forzoso de algunos de estos. Esto era seguramente relevante en el pasado, hoy en día tenemos muchas menos informaciones, pero seguramente el negocio, el flujo de los migrantes sigue siendo muy apetecido, sobre todo para las organizaciones criminales que se caracterizan por su naturaleza territorial y predatoria. Eso quiere decir cualquier fuente de ingresos que puede realizarse en el territorio que ellos controlan, los ve involucrados. Esto está relacionado entonces también con las rutas que generalmente los migrantes utilizan. No sé si Omar quieres. Bueno, sólo complementar con que hoy en la Secretaría de Gobernación hemos estado trabajando de una manera muy cercana con los gobiernos locales en la creación y fortalecimiento de fiscalías especializadas para delitos contra migrantes en la frontera sur, en cada uno de los cuatro estados fronterizos de la República Mexicana, en el sur, me refiero a la frontera sur, se ha creado una fiscalía especializada para tratar contra estos delitos de tráfico, sobre todo delitos de tráfico, delitos de trata, los delitos principales que se presentan para toda esta zona y se ha logrado nada más en lo que desde la creación de estas cuatro fiscalías, lo que va del año pasado y de este, se han consignado casi 90 personas ya con un expediente completo de consignación y se han atacado los giros negros de la zona y se ha tratado de entender que está, como dice el señor Macitelli, que este, el tráfico de migrantes hoy significa una serie de delitos conexos que debemos de combatir para no sólo contribuir a que estas personas se protejan sus derechos, se proteja su integridad física, sino también para que las comunidades donde transitan a estas personas no se genere la violencia, no se genere la criminalidad que estas organizaciones y este tráfico se trae consigo. Sí, a nivel afuera de México también hay que resaltar, hay investigaciones que parecen también indicar la posible participación de las maras en los que es el tráfico de migrantes y cuando hablamos de migraciones transcontinentales tenemos también reporte de participaciones de redes criminales asiáticas en la estructuración del viaje de migrantes que desde Asia tratan de llegar a Norteamérica, en particular Estados Unidos. Muchas gracias, tenemos otra pregunta en la sala, si puede esperar a que llegue el micrófono, se levanta, nos dice su nombre y su medio, por favor. Gracias, mi nombre… Está prendida. Hola, hola, sí. Mi nombre es Arturo Cartín de Radio Columbia de Costa Rica y haciendo propias las palabras de don Omar de la Torre, yo diría que todo Centroamérica, al igual que México, es puente de tráfico de migrantes y que ya ahora no solo nos llegan de Sudamérica y que antiguamente nos pudo haber llegado a Centroamérica por las guerrillas, sino que ahora nos llegan desde Panamá, procedentes de lugares inimaginables, de África y de otros lugares que vienen o en busca del sueño americano o en busca de llegar a México y de México pasar a Estados Unidos para hacer cumplir su sueño americano. Entonces, la pregunta mía en concreto va dirigida en que ¿qué estudios tienen ustedes, qué investigaciones tienen ustedes, qué coordinación tienen ustedes con los cuerpos policiales de todos esos países o de nuestros países para poderle dar un duro golpe a estos grupos inhumanos que están provocando el tráfico, la inmigración ilegal y lo que es más cruel todavía el uso sexual de menores de edad engañados por un destino al cual nunca llegan? ¿Tiene alguna pregunta para él? Sí, para el señor más que todo sería don Felipe de la Torre, no, perdón, para don Omar y para el señor de Juan Garay. No está. Ah, bueno. No está el señor Juan Garay. Entonces, también para el señor Antonio Maciteri, perdón. Sí, lo que tiene el gobierno de México es una amplia comunicación con los países de Centroamérica, cada vez tenemos una no sólo comunicación, sino colaboración en toda la estrategia de lo que es el tránsito de los migrantes en la zona. Sí entendemos lo que usted dice y es un muy buen señalamiento todo lo que significa los extraterritoriales son todo un tema en nuestro hemisferio. Yo sí considero que debemos de trabajar cada vez de una manera mucho más racional y entendida, no sólo los países centroamericanos y México, sino también incluso con Estados Unidos, con toda la zona, porque refiere todo lo que significa no sólo las causas de la migración, sino incluso el destino de la migración. O sea, y esto nos lleva a pensar que debemos de luchar todos por tener un hemisferio seguro, un hemisferio seguro donde hoy podamos entender que podemos identificar o podemos defender, proteger a todas las personas de bien que transitan por o que transitamos por la zona y que podamos tener los mecanismos también para detectar las personas que no se quieren incorporar a esa forma en la cual nos hemos puesto de acuerdo todas las comunidades a través de nuestros gobiernos. Yo creo que tenemos demasiados años de ejemplo de esta convivencia donde nos han alarmado en algunos momentos el tránsito de que no ha podido ser identificado y que se mezcla hoy con todos los traficantes y que desgraciadamente lleva a señalar también o a criminalizar a los migrantes. Se lleva a señalar a los migrantes, a que pensemos que esas personas de bien que han sufrido y que han pasado frontera tras frontera y sufrido vejaciones son parte de lo negativo y de lo malo de todo ese tráfico. Entonces, debemos de luchar los países por armar mecanismos seguros y no me refiero nada más a la seguridad nacional, me refiero también a lo que le llaman seguridad humana, o sea, desde el empoderamiento de la comunidad, desde el poder lograr que haya una articulación mucho más efectiva, pero sí el ir hacia un hemisferio donde podamos transitar en paz y podamos, claro, confiar en la gente y así también esos mercados laborales migratorios, darles mucho más paso, ser mucho más abiertos a que eso sea posible pensando en que las personas a lo mejor les falta instrucción educativa formal, pero tienen grandes formas para aportar a cualquier comunidad donde puedan ir. Sí, muchas gracias. En relación con tu pregunta yo quería agregar en el sentido de que en la Conferencia Internacional sobre el Tráfico de Migrantes que tuvimos la oportunidad de realizar con el Gobierno de México en el año 2012, uno de los grandes retos que se pudo identificar es precisamente frente al incremento en el tráfico de migrantes transcontinentales de nacionalidades asiáticas y africanas que uno de los problemas más serios es la falta de representaciones diplomáticas en nuestros países, México y Centroamérica, que puedan dar asistencia a estas nacionalidades. Entonces, ahí nos enfrentamos con otro de los asuntos que viene a reflejar una de las líneas creativas como la del tráfico por mar y por tierra y también por aire que es lo de los documentos falsos. Es decir, ¿cómo puede comprobar una autoridad que los documentos que trae esa persona son de ese país? ¿Cómo puede constatarse que ese documento o ese visado ha sido obtenido de manera legal? Muchas veces estas personas vienen sin ningún tipo de documento. Entonces, el problema consular y por eso la articulación interinstitucional se vuelve fundamental porque es preciso establecer contacto no solamente entre los países de tránsito y destino, sino también con los países de origen y de dónde vienen esas personas. De países muy lejanos y posiblemente dada la crisis actualmente que está dándose en el Oriente Medio, posiblemente no va a ser raro que pronto veamos flujos importantes de estas nacionalidades también en la región. Entonces, el tema consular yo lo quería relevar porque el hecho de que no haya representaciones diplomáticas de consulares en nuestros países sí es un reto y un problema que tenemos que buscar una solución. Ah, bueno, y ahorita el señor Macitelli me hace acuerdo precisamente que una de las actividades del proyecto y una de las actividades en el marco de la difusión de nuestra campaña de comunicación de información es valernos de las redes de institutos de mexicanos de centroamericanos en el exterior para poder difundir los materiales y también involucrar a los consulados y a las representaciones diplomáticas en varias de las actividades no sólo de difusión sino también de capacitación respecto de un aspecto importante que es la identificación de los migrantes objeto de tráfico que viene a ser un aspecto muy técnico en donde se necesita capacitación especializada muchas gracias y claramente todo el proyecto esa es la parte relacionada a la campaña de prevención pero toda la otra parte del proyecto se enfoca en la formación de jueces fiscales que tienen que desarrollar la necesaria cooperación bilateral o regional para poder perseguir las redes de traficantes el proyecto tiene una fuerte componente de formación de sensibilización de las fuerzas de policías y de justicia y una de las próximas actividades del proyecto justamente será formación compartidas a través del consejo centroamericanos y del caribe de los ministerios públicos entonces de los fiscales de los responsables de la persecución penal muchas gracias hay otra pregunta del webcast y luego regresamos a la sala por favor las siguientes preguntas también son de Ana Lagner de El Economista la primera es ¿a cuánto ascienden los insumos generados por las actividades paralelas al tráfico de migrantes en México? y la segunda es ¿cuántos migrantes mueren en promedio anualmente al ser traficados por México? ¿para quién son las preguntas? para el señor Masitelli para el doctor Felipe de la Torre y el señor Omar de la Torre gracias como como Felipe estaba planteando en una en su presentación hace algunos años se hizo una posible estimación ahora estamos hablando de estimaciones y sobre la base de los entrevistados los migrantes irregulares entrevistados en Estados Unidos en el año 2000 desde 2008 2010 se había llegado a la conclusión que el negocio podía generar algo alrededor de 6600 millones de dólares lo repito esa es una estimación y yo tomaría yo mismo hoy en día tomaría con mucha prudencia esta estimación sabemos también que las organizaciones criminales han desarrollado también nueva fórmula de oferta a los migrantes potenciales cuánto vale hoy en día el mercado del tráfico de inmigrantes en México pero no lo puedo responder seguramente es un negocio relevante se habla de entre mil a tres mil dólares para cada paso de frontera pero hace algunos años alguien no sabía por ejemplo dicho que las organizaciones criminales ofrecían paquetes de tentativos de ensayos de cruce al mismo tiempo por ejemplo sabemos también que el tráfico por aéreo es mucho mucho más caro es mucho más organizado porque prevé justamente emisiones de documentos de viaje falsos visados entonces estimar todo y sobre todo se realiza a través de una fuerte estructuración de redes de corrupciones adentro de los aeropuertos de las agencias de turismo por ejemplo entonces llegar a un número preciso hoy en día no podemos hacerlo muchas gracias tenemos otra pregunta en la sala por favor muy buenas mi nombre es juan carlos sierra yo soy director de tn5 matutino de honduras uno de los países del triángulo norte más perjudicados por este fenómeno social y precisamente por eso quería comenzar particularmente igual me parece que la campaña de hecho felicito por esta iniciativa una campaña muy bonita que creo y que ojalá perdón tenga el impacto necesario y dijo ojalá no con el hecho de que se vaya a entender que no creo en la campaña si la creo pero hasta donde se puede influir en los países considerados perjudicados por este fenómeno hablo de los países del triángulo norte honduras el salvador y guatemala con los gobiernos de forma particular porque este problema social es un problema que todos sabemos es de falta de desarrollo de oportunidades hasta donde y esto a quien corresponda por favor si me lo pueden responder están comprometidos los gobiernos para que se hagan más oportunidades se abran más empleos se abran más desarrollo para que los compatriotas que toman estas decisiones es simple sencillamente porque no pueden estar en nuestros países uno dos méxico yo sé que se va a escuchar un poco hasta el tanero y con mucho respeto a las autoridades mexicanas ya los migrantes de los países del triángulo norte ya no necesitan ser parados ser detenidos en eeuu sino los detienen aquí no más en méxico es enorme la cantidad casi a diario yo les puedo decir casi sin temor a equivocarme a mi colega de progreso casi serán dos tres buses que llegan a diario porque son detenidos aquí y digo y perdón me hago una comparación un parangón mientras Donald Trump cuestiona la migración aquí en nuestros países también la cuestionamos cuando aquí se ha dicho de que es un derecho que todos tenemos no sé todo viene creo de la falta de oportunidades qué se va a hacer qué es lo que están haciendo y repito estamos por lo menos en el noticiero en el medio de comunicación que yo represento estamos dispuestos a apoyar esto gracias antes de darle la palabra al licenciado de la torre yo quisiera solamente comentar lo que usted indica colega en el sentido de que creo que en esta lucha todos tenemos algo que hacer y en ese sentido tenemos una gran responsabilidad porque cada uno de nosotros desde las instancias en donde estamos podemos contribuir de manera constructiva a la prevención y visibilización de este fenómeno nosotros como Naciones Unidas y en particular como la Oficina de Naciones Unidas Contra la Doral delito siendo los guardianes del protocolo contra el tráfico evidentemente nuestra misión es dar a conocer este instrumento internacional y a través de esta campaña que agradezco de antemano usted nos la apoye a difundir visibilizar los círculos de violencia que existen detrás de este ominoso delito evidentemente a otras instancias de Naciones Unidas les corresponde la asistencia humanitaria a otras instancias gubernamentales por supuesto les corresponde focalizarse en estrategias políticas de desarrollo social de combate a la pobreza etcétera y los medios de comunicación también tienen una responsabilidad que es exactamente es decir yo creo que en este fenómeno es la integralidad de tanto los subtemas como del todo lo que nos puede a nosotros permitir no erradicar este delito porque va a ser imposible pero sí contribuir al menos a que menos vidas sean perdidas en ese tránsito que debería ser llevado a cabo de la manera más segura posible le doy la palabra a Omar por si quiere agregar Sí, muchas gracias yo quiero quiero sí comentar en este en este punto que la que la campaña la aplaudimos y creemos que es verdaderamente importante porque pone el énfasis en el tráfico de 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 migrantes o sea el a ver la migración en sí hay una discusión que todos queremos que llegue al punto que la migración se debe ver como algo positivo como una generación de desarrollo al migrante como un factor de desarrollo en sí a sus familias también que vamos esto es el discurso que hasta ahora se está buscando lograr en las Naciones Unidas me ha tocado estar en los foros de migración y desarrollo el foro de alto nivel de migración que tiene que ver con esto con crear una idea general de los países en que migración está aparejada de desarrollo nada más ese tema esa discusión ha llevado a toda una polémica a nivel mundial o sea hay muchos países que están en contra de que se lleve este este aparejamiento pues de estas de estos este dos conceptos tan importantes como son la migración y desarrollo y los gobiernos evidentemente que más tenemos impacto en nuestras comunidades por ser gobiernos de origen como también no somos México si nos importa muchísimo que entendamos que la que la migración se puede ver como una forma de incorporación a las comunidades de destino de gente de bien gente que puede llegar a aportar algo ahora el por qué por qué esta campaña por qué esta campaña puede ser importante porque es una campaña que que distingue muy bien lo que ha pasado con la migración en en su este en su nivel más vulnerable que es el que se ha atrapado a millones de personas cientos de miles permanentemente en una dinámica donde la cantidad de dinero y donde la organización criminal han puesto la pauta de qué es lo que debemos de hacer si los gobiernos debemos transformar nuestras nuestras caras es totalmente cierto o sea si debemos de romper con muchos de nuestros creencias también únicamente legalistas en el sentido de decir bueno debe haber un control de fronteras per se no esto yo estoy totalmente de acuerdo eso no puede caber ya en ningún país la migración debe verse si debe haberse un control de fronteras la hay porque eso todavía seguimos existiendo fronteras en todo el mundo entonces está estas fronteras debemos de ser vamos un ordenamiento fronterizo eso es vamos la manera que hemos acomodado las comunidades así es pero no puede quedar ahí esto como sentido de la obligación de un gobierno para la migración o sea esto debe ser mucho más allá hoy por ejemplo estamos México pidió la presidencia pro tempore de la conferencia regional de migración y la pidió para proponer como temas los temas de integración y reintegración social o de reincorporación social y productiva de los migrantes porque creemos exactamente lo que usted mencionaba que las causas estructurales de la migración es donde debemos de poner el énfasis también donde debemos de poner el énfasis es cómo se integran los migrantes no sólo en el lugar de destino sino incluso en los países de tránsito cómo podemos hacer para que en ese correr qué mecanismos podemos hacer para garantizar que estas personas verdaderamente hay un ejercicio de derechos real hoy en todas partes del mundo y lo vemos hoy tristemente en Europa que es la sociedad más desarrollada que tenemos en el mundo hoy vemos que el concepto de la integración de migrantes todavía es un concepto muy doloroso para los países las comunidades y sus gobiernos hoy gobiernos nos sorprenden algunos con medidas demasiado duras y también aquí en la región también las tenemos o sea no hemos hecho de nuestra de nuestra oportunidad que tenemos de compartir cultura idioma compartir tradiciones de compartir una localización no hemos podido hacer una zona de futuro como la que tenemos la oportunidad de hacer entonces yo vengo para acá y créanme no solo me invitaron sino yo insistí en poder estar y sabía pues que todo esto genera estas preguntas y cuestionamientos pero por supuesto debemos de apostar a poner todos los elementos de ese lado y presionarnos y saber que tenemos presión como gobiernos también de digamos reales no solo de de poder responder a las comunidades que tenemos diáspora sino también recorrer a otras comunidades que no son las de nuestro país pero que sin embargo son seres humanos que merecen los mismos derechos que los de nuestro país y que culturalmente es muy difícil aquí en México muchas comunidades rechazan la oportunidad de decir bueno a ver por qué le voy a darle trabajo a una persona si aquí hay pobreza y aquí también hay necesidades y no nos acabamos de entender como seres humanos que vivimos en una región y que debemos de hacer otro planteamiento o sea si yo creo que su consideración es justa pero yo si creo que esta campaña va dirigida a la concientización de todos y también empezando también porque las autoridades debemos hacernos más conscientes de lo que estamos hablando y no me refiero en verdad a las autoridades nada más de un ámbito de gobierno o sea no estoy hablando de la federación estoy hablando también de las autoridades locales las autoridades municipales hay muchos municipios con una fuertísima vocación migratoria estados donde hoy tienen todos los fenómenos donde por ejemplo hay gente que si ha reaccionado yo voy a poner un caso de Tamaulipas el otro tamaulipeco de atención a la migración a partir de lo que pasó en San Fernando hace unos años ha creado toda una serie de infraestructura para poder dar protección a los migrantes o sea no para atenderlos para poder muchas veces rescatarlos salvarlos de situaciones entonces sí creo que podemos hacer una red desde los lugares de origen con la cooperación por supuesto de los lugares de origen haciéndonos responsables todos todos el de destino el de tránsito y el del origen entonces yo sí le quiero decir que sí creo que es útil esta campaña también incluso para los gobiernos para sensibilidad y para que nos una todos en la misma causa yo quería agregar algo y aprovechando que está aquí uno de los colegas de la Procuraduría General de la República sí quería nombre de la Oficina de Naciones Unidas Contraladora del Delito ya que ha estado Secretaria de Gobernación y Canciller representada también agradecer profundamente el involucramiento total de la PGR por instrucciones de Doña Areli Gómez la señora procuradora de que ellos van inclusive han ofrecido gentilmente bajo su propio presupuesto imprimir miles de cientos de copias del póster difundir todos los materiales de comunicación en sus redes sociales entonces sí quería por favor colega de la Dirección de Comunicación Social de PGR que la haga extender a la señora procuradora nuestro más profundo agradecimiento por ese apoyo fantástico para esta estrategia yo creo que no sé si hay alguna otra pregunta y con eso por cuestiones de tiempo tenemos que ajustarnos porque ya vamos casi una hora tarde pero tenemos todo el día para que les hagan preguntas dos preguntas más ok gracias aprovecho que estoy aquí detrás Ana Cerrut de la Estrella de Panamá soy la subdirectora en la línea de lo que declaraba el señor de la Torre nos encantaría entonces saber que junto con esta campaña también está en marcha otra que está poniendo en relación no solamente en el foro mesoamericano tal vez Unión Europea Naciones Unidas a los diferentes gobiernos para ver si será una solución de cuotas como la que se está trabajando en Europa o tal vez de equidad justicia son palabras grandes que se han mencionado aquí si no hay injusticia no habrá emigración la solidaridad que es también una palabra que salta cuando sociedades desarrolladas como usted señala tienen que reconocer como ciudadanos de pleno derecho a quienes se integran todavía sin trabajo o sea cuáles son las fórmulas reales que se están perfilando entiendo que es un trabajo largo y arduo para encontrar soluciones una vez que desde los medios hagamos la tarea de efectivamente ponerle cara a este problema que es lo que de alguna manera nos invitan a hacer hoy ¿no? Muchas gracias Sí, muchas gracias bueno yo solo solo me dirijo el mire yo aquí quiero decirle que por supuesto estamos muy conscientes de la de que esto no solo es un asunto de la región también es un asunto extraterritorial es un asunto que hoy nos impacta a cualquier rincón de la tierra lo que está pasando en 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 tierras lejanas y que nos lleva a armarnos rápido de estrategias nosotros hemos tratado de de hacer una concientización todos los por ejemplo los ciudadanos sirios que que han ingresado en los últimos dos años han tenido una consideración un trato vamos que tenemos en cuenta en qué situación están están teniendo tuvimos en el año de 2014 442 ingresos el a nuestro país de ciudadanos sirios proveniendo directamente de 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 siria del 2015 339 son los que los que tuvimos y lo que estamos ahorita es tratando de analizar cómo está la la las posibilidades reales de poder sumarnos rápidamente a a la estrategia que todo el mundo está tratándose de agregar hoy la tienen enfrente este Europa y por eso tienen la crisis que ya se le generó este tan importante vemos allá la discusión en Europa también que hay países que que asumen grandes cantidades hay otros que que no las quieren asumir el este de ninguna naturaleza entonces eso nos lleva a pensar digo nomás tomar el punto que si hay es una situación este donde hay polos que se encuentran y aquí en México estamos dando de que asumir una posición también lo más rápido y lo más humanista posible y la estamos analizando estamos trabajando para ello gracias alguna otra pregunta en la sala no quisiera si tienen comentarios finales no solamente esto sobre todo a los medios de información que nos ayuden de verdad esa campaña es sobre todo puede ser efectiva y respondiendo indirectamente a la pregunta de antes esa es una campaña contra el tráfico ilícito de migrantes no es una campaña ni en contra ni en favor de la migración lo repito el derecho la migración es un derecho el tráfico ilícito es un crimen eso es es fundamental y nosotros queremos que ustedes nos ayuden a hacer la migración más segura para los migrantes eso es el objetivo de esta campaña no es ni solucionar el problema de la migración ni solucionar los problemas de seguridad de los países de tránsito y de destino el objetivo es reducir los riesgos para los migrantes que se entregan a redes criminales entonces si ustedes nos ayudan creo que de verdad podemos generar sinergias sinergias que serán seguramente de beneficio para los migrantes como también para las instituciones nacionales que tienen la responsabilidad de cuidar la salud de los migrantes regulares o irregulares entiendo que México haya cerrado su frontera sur pero también es cierto que México tiene una frontera norte que está blindada también y quien aprovecha de todo esto son las organizaciones criminales entonces más hacemos menos riesgos toman los migrantes si quieren migrar que migren pero que no se entreguen a quien lo vuelve esclavos esto es lo que queremos transmitir con esta campaña y con esto muchísimas gracias creo que hay unos bocadillos y mariana muchas gracias tengo un par de mensajes más uno es que como decía el señor Masitelli vamos a tener un descanso de 20 minutos hay un coffee break aquí afuera al que los invitamos a nuestros colegas de el webcast que nos están viendo en vivo quisiera invitarlos a que regresen en 20 minutos para seguir con el taller mediático el segundo es agradecer a los miembros distinguidos miembros del presidium que nos hayan acompañado el día de hoy y el tercero y con esto termino es preguntarles si todos tienen un billete como estos que se los han dado en la entrada si me lo pueden enseñar por favor si nos lo enseñan en la cámara para que nuestros colegas del webcast lo vean todos todos tienen un billete como este no bueno ahorita nada más si le pide a las colegas de UNODC que le den un billete como este aquí a la salida les pedimos que por favor intercambien su billete por los materiales ahí les van a dar una pequeña explicación y pues muchas gracias y en 20 minutos nos vemos aplausos gracias 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 Gracias.